El Pío López Obrador pues pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación frenar la investigación del INE porque bueno pues argumenta que los hechos por lo que he señalado pues ya prescribieron. ¿Cómo ve usted esto? Pues que se aplica la ley como a cualquier ciudadano, aunque se trate de mi hermano. Y que sean los ministerios públicos, los jueces, los que decidan. No hay influyentismo en este gobierno. No hay nepotismo, amiguismo, influyentismo, ninguna de esas lacras de la política. Yo ya no me pertenezco. Yo ya no me pertenezco. Yo estoy encabezando un movimiento para transformar a México y no le voy a fallar al pueblo de México. ¿Consideras que siempre escribieron esto señalado? No me meto en eso. Eso que lo decida la autoridad competente. Pero yo no le voy a hablar a un juez, ni le voy a hablar a un ministro, ni le voy a hablar al fiscal. Ya les he dicho. Llevo como año y medio sin ver al fiscal. Presencialmente. Creo que lo vi en una teleconferencia con lo de Ayotzinapa. Ya cambió esto completamente. No somos iguales y no luchamos para hacer lo mismo. No es más de lo mismo. La transformación se va a llevar a cabo. Ni la pandemia, ni la crisis económica han detenido la transformación de México. Y no vamos a darme un paso atrás. Porque el principal problema de México es la corrupción y la impunidad. Nada ha dañado más a México que la corrupción política. De hecho, muchas veces. No es una pandemia. Es la peste más nefasta. No voy a proteger a ningún corrupto. No soy tapadera. Aunque se trate de mi familia. Porque a veces, como queda la costumbre, a lo mejor utilizan mi nombre. Es que me pide el presidente. ¿No? ¿No? Yo sí tengo que decirle algo a un servidor público. Es directo. Bueno, ya es la hora del café con leche y con pan. Este... ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Vamos a echarnos un videíto rápido de último momento. Pues es que es notas, tendencia. Es tendencia. De hecho, es tendencia en este momento. Y ya sabrán, las hordas de López Obrador ya le están dando una madriza a Loret. De marca ACME. Así que ahorita voy a hacer un video para equilibrar. Ahorita vamos a hacer uno de Loret. Para meterlo en la tendencia. Así hay que contrarrestar. Si están hablando de Loret, mete algo positivo de Loret. Y dentro de toda la basura que ponen, sale ahí. Voy a subir el video de Pío. Y bueno, ahorita le metemos mano a la tendencia. Porque están atascaditos. Pero a la vez están atascados y no dicen nada. De estos dos hechos interesantísimos. Número uno. Número uno, para dar el contexto. Pío López Obrador. Pío López Obrador, el hermano del presidente. Pidió... Déjenme ponerla aquí. Ya la tenemos en readnoticias.com. Si ustedes quieren ampliar la nota, revisar de forma más completa cómo está el tema que se publica en los principales medios. Aquí está la nota. Readnoticias.com. Ahí está. Pide Pío López Obrador al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación frenar la investigación del INE por prescripción. ¿No que no andaban preocupados? No que no. No que no. Ay, papaya de Celaya. Los van a exhibir. Los van a exhibir, papá. El hermano del presidente cuenta con al menos tres grupos de abogados para que lo defiendan. En las cuatro demandas que hay en su contra que fueron promovidas por los partidos de oposición. Siempre hemos criticado que la oposición es tan de imbéciles, de flojos, de estúpidos. Bueno, no en todas. Ahí está. Hay que aplaudir también lo que hace la oposición a favor. Y una de esas fue ponerse las pilas y demandar a Pío cuando aquí desde el primer segundo que se conoció lo puse en la mesa y dije hay delito electoral. Hay delito electoral que perseguir. Y a las pocas horas ya estaba hablando del tema. Afortunadamente no me falló. Aquí no decimos tarugadas ni andamos en pelea. Aquí nos vamos directo a los datos duros, a los hechos, a la realidad. Y qué bueno que fui político alguna vez en mi vida. Y lo digo por si ustedes son nuevos en este canal. Alguna vez en mi vida fui político, fui servidor público, he sido músico, he sido DJ, he sido de todo. Y casi payasito de crucero. Pero dentro de todas esas cosas que he hecho fui político y eso me ayudó a saber de temas electorales porque mi especialidad ha sido de las elecciones. Por eso me encanta hablar de las elecciones. No porque gira un hueso. Ya no me interesan esas cosas. Ya viví esa etapa. Pero eso me ayudó a detectar que cuando vi los videos, de inmediato saqué una conclusión de que hay delito que perseguir. Y sí, la verdad es que por ahí se ha ido el tema. Yo lo dije en el video así recién calientito. Espero que los partidos hagan lo propio y pongan la denuncia. Y afortunadamente al otro día, dos días después ya estaban poniendo la denuncia a los partidos de oposición. Y miren, si procede, si no, no ando hubiera preocupado el hermano del presidente y el presidente. ¿Vieron el video del inicio? Fue la mañanera del día de hoy. Hoy, ¿qué día es? Cinco de noviembre. Cinco de noviembre. En la mañanera, López Obrador estaba descompuesto. Vean cómo le contestó a la periodista. De verdad que la goce mucho. Ahorita al final volvemos a poner un poquito del video. Pero vean el rostro de López Obrador. Cabronado. No, no, no. Bueno, no, no, no. Se le nota luego a López cuando anda encabronado. Y sí, 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 se ve que le descompuso este tema. Bueno, el hermano del presidente pidió. Vamos a leer la nota y vamos a luego regresamos al tema de cómo contesta López Obrador. ¿Les parece? Vámonos así primero. Vámonos con la nota de Pío López Obrador. Vamos a poner aquí a los hermanos, a los hermanitos rigual. Uno corrupto y el otro igual. Ahí están los hermanitos rigual. Muy bien. Y están preocupados porque todavía quieren ser este... Todavía quieren gobernar Tabasco, ¿no? Háganme el cabrón, favor. Pero bueno, ahí se me movió la imagen de los hermanitos rigual. Uno corrupto y el otro igual. Muy bien. Puras idioteceses digo, ¿no? Bueno. Algo tengo que tener de error, ¿no? No puedo ser perfecto. Vamos a leerla. Pío López Obrador interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que ordene al Instituto Nacional Electoral detener la investigación en su contra por el video en el que aparece recibiendo una bolsa presuntamente con dinero pues los hechos ya prescribieron y la ley no es retroactiva. Nada más que en los videos, hay que informarle a Pío, en los videos se habla de que llevaban año y medio haciendo estas colectas y el propio Pío dice en su video que graba David León, el que le está entregando el dinero, dice que lo está apuntando en la Biblia, aquí en la Biblia, y el otro dice, sí, porque ya llevamos año y medio, o sea, como diciendo lo has apuntado, sí, bueno, esto va a quedar de 30 mil, sí, o sea, a todos nos quedó muy claro que fueron año y medio de aportaciones y eran por esas mismas cantidades y era dinero, no necesariamente en una bolsa, también hubo en un sobre de esos amarillos llenos de dinero. Bueno, pidió que se interpuso una apelación ante el tribunal, me llama la atención, ya estaba apelando, todavía ni siquiera hay una resolución en el INE, aguas, aguas, porque el INE está investigando, pero todavía ni siquiera emite un dictamen, no emite algún resultado, y Pío ya se está adelantando, aguas, para que ordene al Instituto Nacional Electoral detener la investigación en su contra por el video en el que aparece recibiendo una bolsa presuntamente con dinero, por los hechos ya prescribieron y la ley no es retroactiva. Algunos hemos analizado y todavía no han prescrito. O sea, según lo que se analizó con varios, es que todavía, todavía lo alcanzaba la ley. Veremos. Lo que sí es un hecho es que pueden abrir investigaciones de otro tipo, principalmente al partido, por no haber reportado estas aportaciones. Bueno, el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Ladrador, recurrió al exmagistrado Salvador Nava para que lo defendiera en las denuncias electorales que se presentaron en su contra, luego de que se diera a conocer un video en el que aparece recibiendo una bolsa presuntamente con dinero del exdirector de Protección Civil y entonces colaborador del gobierno de Chiapas, David León. En septiembre, la unidad de fiscalización del INE comenzó la indagatoria en contra de Pío López Obrador tras las denuncias presentadas por el PAN, también el PRD, hay que darle su crédito, también el PRD fue a presentar denuncias. Fuentes allegadas al proceso confirmaron que hace más de una semana el INE envió un requerimiento al hermano del presidente con una serie de preguntas. ¡Ay, ahí es donde había sentido frío! Sin embargo, la indagatoria del INE se basa en las deducciones de un periodista y no en el video como prueba de un presunto delito. Por ejemplo, el cuestionario pide a Pío aclarar sobre 2.4 millones de pesos que recibió en el 2015 y que habrían sido para beneficiar la campaña presidencial de Morena. A ver, no, 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 Pío, que no se haga perejo. En el video se escucha claramente como dice David León que llevan año y medio haciendo esas entregas. Y vuelvo a repetirlo, Pío dice en el video, aquí lo apunto en la Biblia, aquí lo he estado apuntando, aquí lo he llevado. Además, son dos momentos de video donde hacen referencia a la Biblia y a las aportaciones que se han estado haciendo puntualmente cada mes. Así que perdónenme, no, 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 no son deducciones un periodista, porque de hecho Loret ni siquiera hizo deducciones, Loret presentó el video y listo. Las deducciones han salido de todos los que hemos visto el video. Por ejemplo, bueno ya, sin embargo, en el video nunca se menciona a Montos ni a ningún partido político. Montos sí, en el video sí se menciona a Montos. Claro que sí, por eso es que hemos logrado sacar esta sumatoria. No dice exactamente, oye, estás recibiendo 2.4. No. Habla David León de una aportación mensual de una determinada cantidad y luego dicen porque la hemos entregado puntualmente durante año y medio. ¿Le has apuntado? Y si multiplicas esta cantidad mensual por el año y medio, pues sacas la deducción de que han sido no nomás 2.4 millones. O sea, las deducciones salen a partir del video. Bueno, y sí, 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 en el video sí se mencionan Montos Económicos. Ahorita ponemos el video, no se preocupen. ¿Partido? No, pero en ese momento el cargo que ostentaba el hermano del presidente era el representante de Morena en Chiapas. Y ahí menciona que es para campaña. O sea, con todo respeto, ¿eh? Por lo que no existe prueba alguna de que las deducciones hechas por el medio de comunicación que difundió el video sean exactamente por esa cantidad y con dicho fin. Bueno, ese es el dicho de los abogados, ¿eh? En el video no se desprende ninguno de estos elementos. La unidad de fiscalización da por hecho que el periodista Lore de Mola afirma. Pero eso no se dice en el video. Se puede suponer que sea para Morena. Pero ahí no se habla de eso. Así que no hay evidencia alguna. Explicaron quienes están involucrados en la indagatoria y pidieron anonimato. O sea, los abogados están buscando esto y, claro, van a presentar argumentos. O sea, el video es clarísimo. Además, la norma electoral que regía en el 2015 indicaba que este tipo de presuntos delitos tenían una prescripción de tres años. Ah, bueno, eso es importante. Este es un dato interesante. Es decir, en el 2018 murió. Luego se modificó la norma señalando el plazo que se establecería a partir de que la autoridad se enterara de los hechos. Ah, bueno, aquí si hay ninguna ley es retroactiva en prejuicio y en una de esas por prescripción si se la van a zafar en una de esas. Pero a ver, a ver, a ver, a ver. Sin embargo, recordaron que ninguna ley puede ser retroactiva a menos que beneficie al denunciado, por lo que con asesoría del ex magistrado Salvador Naval la semana pasada Pío interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación alegando que no se puede investigar por hechos prescritos. El argumento se basa en el estricto derecho de que no existe valoración jurídica, por lo que el tribunal confirma que son hechos consumados. Ordenaría al INE detener la investigación, pues no habrá nada que se pueda sancionar. Personas allegadas al equipo del hermano del presidente señalaron que si por interés político y mediático se concluye la investigación, no habría manera de que exista una sanción por el tiempo. Como tampoco se podría comprobar un delito por las investigaciones, toman los dichos un periodista como válidos y no el video como evidencia. No el video como evidencia por la forma en que fue presentado. A eso se refieren, no porque no valga el video. A ver, aquí hay cosas que hay que separar para los que no somos abogados. No toman el video como prueba por la forma en que fue presentado el video, no es parte de. Y entonces no puede, no puede anexarse como, como una, una prueba. Pues lo digo, los abogados, solo los abogados entienden, pero. Pero eso no quiere decir que el video no sea real. O sea, nada más la forma en que se presenta, pues no, no va a tener un valor de sentencia y para sentenciar necesitas comprobarlo con pruebas y una prueba podría ser el video, pero como el video no se presentó bajo un proceso de investigación y bla, 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 pues el video no lo van a anexar como parte de las pruebas y eso en automático le da la razón a Pío de pues librarla. Pero no quiere decir que el video no tenga validez, o sea, el video es real. Segundo, si se zafa de esto y que de verdad que le quede bien claro, si Pío López Obrador se zafa de esta por prescripción. Una cosa es que ya caducó el delito y otra cosa es que no sea culpable del delito. O sea, ahí está la evidencia. Perdón. Perdón, méndigo corrupto de mierda. Una cosa es que busques cómo zafarte con buenos abogados y con, pues, las lagunas jurídicas. Ni modos, así está la ley. Te va a beneficiar maldito corrupto. Pero otra cosa que es muy distinta que el señor sea inocente. No, el señor la va a librar y seguramente la va a librar porque esto de la prescripción sí puede aplicar, sin duda, porque el video no va a poder ser anexado como parte de una prueba. Pero, perdón, eso no, todo eso te zafa de recibir la sanción de la ley. Pero a todos los mexicanos nos deja muy claro que la zafaste por artimañas jurídicas, no porque seas inocente, maldito corrupto de mierda. Perdón que lo diga así. Y me da mucho coraje porque lo más seguro es que se van a salir con la suya. Y le van a meter una madriza a Lored un mes. Ahí está. O sea, van a salir a festejar los los seguidores del presidente. O sea, van a festejar a un corrupto y van a sacrificar al periodista que hizo su chamba. De verdad me da mucho coraje lo que viene. Porque ya lo vi y ya está en la tendencia. Ya están madreando a Lored. Se mete usted a las tendencias y está Lored y está Pío López Obrador y ya le están metiendo una madriza a Lored. No puede ser posible. De verdad. Pero así están las cosas. Pues no más vean lo que pasó en Estados Unidos. ¿Cuántos votos consiguió Donald Trump? ¿Del populista? ¿El que tuvo un desaseo de la pandemia? O sea, está muy, está muy cabrón que como sociedad estemos tan descompuestos. Bueno, también confirmó que el hermano del presidente cuenta con al menos tres grupos de abogados para que lo defiendan en las cuatro demandas que hay en su contra. Bueno, pues va a tener 20. Pues es el hermano del presidente. Estamos pagando a nosotros. O sea, ¿qué nos creen, idiotas? Si los está pagando el hermano Andrés Manuel López Obrador. En el aspecto electoral, es decir, ante el INE y ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo apoya Salvador Nava, a quien Pío contrató inclusive cuando él llevaba las impugnaciones de México Libre de Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón para que le otorgaran el registro del partido político. Bueno, va a haber una de esas y no pierde, como perdieron lo de México Libre. ¿O será que Nava se vendió? Ups. Ups. Otros abogados lo asesoran ante la FEPADE, que esa es la que le duele a... Ahí sí hay carnita, déjenme decirles. Aquí está de escandaloso en el tribunal, pero en la FEPADE trae broncas. Y un despacho de penalistas fueron quienes lo aconsejaron presentar la demanda contra el periodista Carlos Loret de Mola, a pesar de que el resto de sus asesores le sugieren no hacerlo por tratarse de libertad de expresión. Sí, lo que quieren los otros, bueno, según me explicó una abogada muy inteligente, que lo que quieren hacer con él presentando la de Loret es atraer las dos a un solo expediente y con eso en automático frenan la de Pío, porque se van a tener que llevar las dos. Algo así me explicó, no soy abogado penalista, pero me dijo que es una jugada jurídica para retrasar la de Pío emparejando las dos denuncias. Muy interesante lo que me estaba explicando ella. Bueno, pues ahí está el hermanito, el hermanito. Vamos a ver, vamos a ver, cómo andamos de tiempo, cómo andamos de tiempo, déjenme ver cómo andamos de tiempo. Hoy 21. Bueno, este y bueno, y el hermano ya saben, el hermano del presidente pidió que se aplique la ley. No hay influyentismo en este gobierno, no hay nepotismo, no hay amiguismo, ninguna de estas lacras políticas. ¿Para qué se las leo? Vamos a verlo de nuevo. Vamos a verlo de nuevo, porque sinceramente, sinceramente, este, sí está muy interesante cómo reaccionó López Obrador, muy, muy, muy interesante. Déjenme buscar, acomodar aquí la ventana, porque sí tiene cara de encabronado el presidente. Yo lo vi bastante incómodo a don López Obrador. Vamos a ver. El Pío López Obrador, pues, pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación frenar la investigación del INE, porque, bueno, pues, argumenta que los hechos, por lo que he señalado, pues, ya prescribieron. ¿Cómo ve usted esto? Pues que se aplique la ley, como a cualquier ciudadano, aunque se trate de mi hermano, y que sean los ministerios públicos, los jueces, los que decidan. No hay influyentismo, no hay nepotismo, amiguismo, influyentismo, ninguna de esas lacras de la política. Yo ya no me pertenezco, yo ya no me pertenezco. Yo estoy encabezando un movimiento para transformar a México, y no voy a fallar al pueblo de México. Está pegando la mesa. ¿Consideras que siempre escribieron esto señalando? No me meto en eso. Eso que lo decida la autoridad competente. Pero yo no le voy a hablar a un juez, ni le voy a hablar a un ministro, ni le voy a hablar al fiscal. Ya les he dicho, llevo como año y medio sin ver al fiscal. Presencialmente, creo que lo vi en una teleconferencia con lo de Ayotzinapa. Ya cambió esto completamente. No somos iguales y no luchamos para hacer lo mismo. No es más de lo mismo. La transformación se va a llevar a cabo. Está muy enojado, ¿eh? Miren la cara. Conocemos a López. Lo hemos visto en los últimos años. Está muy encabronado. Muy encabronado. En una de esas no la tienen tan fácil, por eso está enojado, ¿eh? Porque la verdad también el baboso de su hermano se fue a meter en problemas y su hermano, ya imagino, ha de estar presionando para que López intervenga. Conociendo a los hermanos. Uy, uy, uy. Uy, conociendo a los hermanitos se han de estar de verdad refrescando a la pobre madre todos los días. Porque Pío ha de estar presionando. Ah, pues yo lo hice por ti. Era la lana para ti. Tú me metiste en esto. Ahora arreglélo. O sea, ya me imagino la conversación de los hermanitos. Y el otro hermanito mandándolo a la fregada como siempre los ha mandado. Porque aparte, Andrés Manuel López Obrador siempre ha sido un ojete con sus hermanos. Esa es la verdad. Vamos a ver el video. Vale la pena. Creo que no debemos de anclarnos en el pasado, que tenemos que pensar hacia adelante. Iniciar una etapa nueva, como está sucediendo. Sin permitir la corrupción. Iniciar una etapa nueva sin permitir la corrupción, dicen. Porque estaría muy bien que el presidente se comprometiera a combatir la corrupción. Toda la corrupción. No solo la del pasado. También la del presente. Y ahí están los escándalos a la vista. Casas, coches, contratos. Barclay, Napito, Irmeréndira, Zoe. O su propio hermano. El hermano del presidente de México. Esta es una investigación de latinos. Pío López Obrador, hermano del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aparece en dos videos recibiendo dinero en efectivo que, asegura, usará para fortalecer a Morena rumbo a la campaña electoral de 2018. El hombre que le entrega los recursos es hoy un alto funcionario del gobierno federal, David León Romero. Él acaba de ser nombrado por el presidente como director de la empresa de distribución de medicamentos del gobierno, la cual fue concebida por López Obrador para acabar con la corrupción que, acusa, predomina en la industria farmacéutica. Pío López Obrador fue uno de los operadores electorales de la campaña presidencial de su hermano en el sureste del país y fundador del partido Morena. Andrés Manuel y Pío siempre han tenido una buena relación y contacto frecuente. En el momento de la entrega del dinero, David León se desempeñaba como consultor privado, asesor de comunicación social y operador político del gobierno de Chiapas, encabezado en ese momento por Manuel Velasco. Las entregas de dinero fueron grabadas por el propio David León en 2015. Explícitamente conversan que los recursos son para fortalecer a Morena en Chiapas rumbo a los comicios presidenciales de 2018 en los que Andrés Manuel López Obrador fue el candidato. El viernes 26 de junio de 2015 se encontraron en la casa del hermano del hoy presidente de México. David León lleva una bolsa y le dice a Pío López Obrador que le entrega uno, en referencia al dinero, un millón de pesos. Pío López Obrador Hablan sobre los siguientes pasos y buscan acordar una fecha para hacer una nueva entrega de dinero. Y te voy a tener también la fecha para que ellos vengan, ahorita ellos van a recoger un millón, te voy a tener la fecha exacta para que retocan el segundo, y termino. La segunda emisión, pero tú me vas a decir, ¿cuándo? Yo te voy a decir, el tal, el tal. Pero tú me tienes que ir al martes. Claro, aprovechando, aprovechando. No, tú ya vas a tener el discurso perfecto. Exactamente, es decir, ¿sabes mi cosa? Tal día, a tal hora, a no tener. Ya. Va bien. Sí. Pero tú ya me vas a decir. Sí. Ese día, David León insiste a Pío López Obrador que le diga a su hermano Andrés Manuel, entonces dirigente nacional de Morena, que el gobierno de Chiapas lo está... Bueno, me entró un comercialito ahí de... Que está bien, pues digo, está comercializando el canal. Déjenme correr el comercialito y lo volvemos a ver. A ver, muy interesante lo que ocurre. Nunca lo había puesto completo. La verdad es que nunca lo había puesto completo. Siempre pongo un pedacito nada más. Pero eso es importante por lo que están acusando. Al inicio sí dice. Al inicio dice 400. Y te quedo a deber 30. O sea, sí hay... Sí manejan cifras. Perdón, pero sí manejan cifras. No es el supuesto un periodista. Se escuchan. En el segundo video, qué inoportuna la llamada que entró en ese teléfono. Porque gracias a esa pinche llamada, no se puede escuchar tan claramente. Ahora, no se puede escuchar así. Pero ya en un laboratorio de audio de la fiscalía, separas ese ruido y se va a escuchar perfectamente lo que se dijo. O sea, si le echas tantita cabeza y unas dos horas de trabajo de estudio, separas esa llamada y tienes el audio completo. Y bueno, pues ahí está muy claro. Un millón. El movimiento. De hecho, la foto donde están abrazados los hermanitos, pues están... Tienen la camisa de morena Pío. Es que Pío era parte de la estructura de Morena. Bueno, yo creo que bajamos el video hasta aquí. Véanlo. Está en el canal de Latinos. Sí regresó, sí regresó. Pero bueno, entran los comerciales. Pero bueno, va a ser la pausa para no ser tan largo tampoco este video. Ahí está, media hora de video. Vamos a darle seguimiento. A ver qué sucede con esto. Por lo pronto están incendiadas las redes sociales. Por lo pronto ya están acusando a Loret, los partidarios del presidente. Están distrayendo, acusando a Loret de una realidad. La realidad es que Pío López está preocupado. Trae tres despachos de abogados. Traen un buen argumento de defensa. Veamos si la ley los escucha. Digo, a mí se me hace estúpido que digan que en el video no se dicen cantidades. Si hay cantidades, ahí están muy claras. Vamos a ver en qué termina. Y vuelvo a repetir. Si logra zafar la Pío por la prescripción del delito, porque en aquel momento las leyes estaban de otra forma, eso no quiere decir que sea inocente. Simplemente es un corrupto, el hermano del presidente, recibiendo dinero, que logró evadir la justicia con el argumento de que la ley ya era inaplicable para él. Pero no quiere decir que el señor sea inocente. ¿Qué diferencia salir de una sentencia donde después de estar presente con la cara en alto, te diga un juez, quedas libre porque eres inocente? Se te acusó indebidamente. ¿Qué diferencia sería? Porque entonces si todos nos caeríamos la trompa y diríamos, perdón, señor don Pío López Obrador, usted es el hombre más honesto de este país. Pero no, no, estimado hermano del presidente, estimado, voy a escribir una carta, no, pedazo de inútil. No, no creas que te vas a librar por inocente, te vas a librar porque tienes muy buenos abogados, que estamos pagando nosotros seguramente, y pues porque la ley estaba así en ese entonces. Así que, bueno, pues te irás riendo. Pero para nosotros está muy claro, eres culpable, eres un corrupto. Soy su amigo Miguel Quintana. Nos vemos en un siguiente video. Vamos a darle seguimiento y, bueno, pues hay que compartir ahí las cosas de Loret, entrar al Twitter si tiene en Twitter, retuitear cosas en favor de Loret. No por defender a Loret, se trata de la libertad de expresión. Se trata de eso. Se trata de lo que ocurra con Loret. Va a ocurrir con los demás periodistas. Si a Loret de verdad lo aniquilan como periodista, no va a haber ni un periodista, ningún comunicador en este país que se atreva a cuestionar al presidente. Se tendrá terror. Se tendrá terror. Por cierto, qué nostálgico el video ayer donde se despiden Loret y Broso, ¿no? Que además, qué buena noticia, habrá otro tenebroso. Ya platicaremos de esas cosas. Vámonos, nos vemos en el siguiente video. Por lo pronto, no le quiten los ojos a esos malditos corruptos del palacio. Vámonos, nos vemos en el siguiente video.